¡Adiós! ¡Vamos arriba, arriba! Hay ciudadanos que danse al aire, siempre es criticado Y yo si tengo algún motivo, me he pensado así Porque yo siento que he perdido lo que había ganado Y hoy quiero refugiarme más y para ser feliz Y yo buscaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos Y aquellos tiempos cuando a mí me amaban Todo ser humano tiene un toque Y el tuyo nos reablará Estos son los motivos que a vos le dan ganas de llorar ¡Paciencia! ¡Paciencia! Es lo que me dicen todos mis amigos ¡Regresa! ¡Regresa! Porque si no vuelves, me siento perdido Y yo buscaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos Y aquellos tiempos cuando a mí me amaban ¡ salah! ¡Cuáles cabros reales! ¡Quien digo llorando! ¡ Droga! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan a Jesús, Jacob, José Vega, y arriba mi alcance de Candelaria. Allá. Usted sí está flojo para aplaudir hoy. A ver si aplausos arriba o no. Ok, aquí está el... No, no, no.